El Movimiento Decidí que voy a seguir mi vida sin ti Decidí que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible, hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme Con dolor, por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Piense por otra vez Yo sin ti, te juro que voy a ser muy feliz Y saldré del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte, así mismo sobrarán para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerlo Fui un estúpido e ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Yo sé que voy a olvidarte y tú vas a recordarme Con dolor, por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos, por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos y no encuentres un amor Así como el que te di Pensarás en mí Cuando escuches esta canción Banner Quisiera el tiempo retroceder Que todo sea igual que ayer Quisiera las horas volver atrás Y contigo volver a estar Fuiste mi sol en mi amanecer La única que yo amé Dijas de widgets en mi corazón Que aún no puedo borrar amor Extraño los días En que dicen mía Extraño las horas Que ya no volverán Extraño sus besos Y el olor de su cuerpo Y aquellas caricias Que se quedaron En mi corazón Ay amor 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 Ya ha pasado el tiempo Y no te olvido Y en el pasado Sigo atrapado amor Dime mi limpa, si me olvidaste No, no, no puedo olvidarte No, no, no puedo sacarte Amor, aún guardo tu recuerdo No, no, no puedo olvidarte No, no, no puedo sacarte Amor, aún guardo tu recuerdo En mi corazón No puedo olvidarte En mi corazón No puedo sacarte I need you I like you Extraño los días En que dicen mía Extraño las horas Que ya no volverán Extraño sus besos Y el dolor de su cuerpo Y aquellas caricias Que se quedaron En mi corazón No, no, no puedo olvidarte No, no, no puedo sacarte Amor, aún guardo tu recuerdo No, no, no puedo olvidarte No, no, no puedo sacarte Amor, aún guardo tu recuerdo En mi corazón En mi corazón